No me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero